Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y le contaba que ayer estoy aquí en París justamente porque muy cerca de aquí, de la capital de Francia, se inauguró un centro de investigación y desarrollo de Danone, una empresa que tiene operaciones prácticamente en todo el mundo. En México obviamente es una de las empresas clave en todo lo que tiene que ver con productos lácteos, particularmente yogurts obviamente. Y en ese contexto tuve la oportunidad de entrevistar a la vicepresidenta ejecutiva de investigación e innovación, calidad y seguridad alimentaria de Danone, es decir, la que lleva todo a investigación y desarrollo en esta importante compañía. Ahí estuvo, por cierto, justamente el CEO de Danone, el presidente global de esta compañía. Pues realmente muy interesante cómo van haciendo planeación, etcétera. Vino, como ya le contaba la primer ministra francesa, interesante porque bueno, pues aquí anunciaron el lanzamiento de un Danone High Pro, se llama, que tiene muchas proteínas, 15% de proteína, un yogurts y que lo han desarrollado en conjunto con deportistas. De cara a que París sea la sede de los Juegos Olímpicos en 2024. Y en ese contexto, bueno, pues ya imagínense, están haciendo esta planeación. Y mire, esto es lo que parte de lo que me dijo Isabel Ecer en la entrevista. Me da gusto estar esta tarde en París, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Danone, el mayor centro de investigación y desarrollo que ha tenido Danone y su directora general, que bueno, pues está encargada justamente de todo ello. Gracias, Sergio. Gracias por ver el entrevue. Gracias. Entonces, ¿por qué es tan significante esta investida y este centro? Entonces, Danone's mission, creo que es muy importante para la explicación de lo que es la mission de Danone. Danone's mission es de bringing salud through food a las personas a las personas que pueden hacer. Entonces, ¿por qué es tan significante este centro? Porque este centro es también basado en la DNA de Danone. So, Danone was built around ferments and around, you know, a very important product that gave intestinal health, but also gave nutritional elements to populations that were really needed, and that was a hundred years ago. And since then, we continue working day in, day out on this. This center is about the products which are of milk origin, but also of plant-based, and they ferment it. So, you have the elements that the consumer wants, what do they want. So, you have a big consumer center here, which are open, where we co-create with the consumers. We study nutrition, we study the microbiome, and the impact that our ingredients often have on the microbiomes, and, of course, what is then the impact it has on the health and well-being of people. So, this center studies nutrition, hydration, ferments, and fermentation. And then, of course, we use all our process, technological process, to make beautiful and very gorgeous products that consumers want to eat every day. Very nice. Well, well, we've heard Isabel, who says that it is important to go back to Danone, which consists of providing food through the food to so many people as possible, and the motor of that growth and the motor of that vision is the innovation and the science and technology that is in the center of all of it. He says, why is important this center? Because it is based on the DNA of Danone, the base, the esencia of Danone. He built around the fermenters, which, of course, there were 1,900 variants of fermentation. It is very, very interesting. And he says that, well, well, this product brinds health intestinal instantánea through this, of having these variants of fermentation. And since then, well, it has been 100 years, because, of the fact, Danone, that's what I said, that's what I said in the interview, but in Barcelona, just after 100 years, and then, well, it's been a long story. The fact is that, he says, we continue working day-to-day with it. And this center talks about the products that are of origin lácteo, but also with base in plants and that are fermenting. He says, then, are the ingredients that the consumer wants. And it's a great center of consumption. And it's something that ayer nos took to observe, well, it's just that, además, they have a dialogue, let's say, with consumers, they allow us to develop, let's say, a, let's say, a, let's say, a, let's say, a lot of consumers are looking for. And then, I wondered, what is the time to market, between the time to market, that is, conceptually, from the point of view of scientific, a product, hasta que, finalmente, llega al consumidor, y esta fue la respuesta. What is the time to market from the beginning of the, for example, a new fermentation or a new product to when it goes to the consumer? So, it could take anything, I mean, it could be very fast, if we already know, for example, from our ferment. Quiero decir, podría ser muy rápido si ya sabemos, por ejemplo, de nuestros fermentos, cómo actuarán los fermentos en la matriz, así en la leche o en la matriz basada en planes. Si sabemos que con ese fermento obtienes cierta textura o aroma, entonces podemos conectarlo con lo que quiere el consumidor. Podrías hacerlo en un año. Entonces, si tienes algo que necesita mucho más nutrición, es decir, una especie de efecto nutricional, que es una de las cosas que estamos haciendo, pues, es posible que necesitemos que tome 3, 4 o 5 años a veces, por lo que podría ser mucho más tiempo. Así que realmente depende de qué estemos tratando de lograr. Y luego le preguntaba acerca de lo que dijo justamente Antoine, el CEO de Danone, con respecto a los Juegos Olímpicos y, pues, cómo va a llegar este que le digo Pro Expert, este nuevo producto que están lanzando, todavía no llega al mercado y se va a llegar a México. Y esto es lo que me dijo del High Pro Expert. Mucho de lo que dijo su CEO, Antoine, sobre los Juegos Olímpicos. Sobre eso, ¿cómo es que se centra? ¿Cómo va a suceder en términos de llegar al consumidor y distribuir este producto en todo el mundo? De hecho, el día de hoy, con la inauguración del centro, también dimos a conocer, si es como quieres llamarlo, un producto que es algo en lo que hemos desarrollado en colaboración con deportistas. Y hoy, probablemente, hayas conocido a Sofía y a Clarice, dos atletas francesas. Con ellas, desarrollamos productos que son realmente buenos para los deportistas en términos de nivel de proteínas, pero también de minerales y vitaminas. Y ese cóctel, básicamente, estamos con ellos. Dicen que necesitamos esto o aquella cosa y esas son sus necesidades particulares y comenzamos, con base en eso, a desarrollar conjuntamente los productos para tener una muy buena textura o una muy buena apariencia. Se lanzarán para los Juegos Olímpicos del 2024. Obviamente, distribuiremos en Francia y después trataremos de ir más lejos. ¿Cómo cuántas personas están trabajando aquí en la planta? Aquí tenemos 550 personas. Y se tienen todo tipo de especialidades que puedas imaginar, desde microbiología, tecnologías de producción, bioquímicos, biología molecular. Así que, ya sabes, hay de todos y estamos trabajando todos en conjunto. Y eso es lo que hace la fuerza de este centro, que sea tan grande. Todas las personas, con formas muy diferentes de ver los productos, de entender los signos, y se unen y crean este tipo de innovaciones. Bueno, pues ahí escuchamos además, y le agradezco mucho a Juan Carlos de la C, la excelente traducción. Y luego le preguntaba si los colaboradores que están ahí, por cierto, conocí a una mujer mexicana, que justamente se desempeña en ese centro. Y esto fue lo que me dijo con respecto al número de colaboradores, pero sobre todo si son del mundo o nada más franceses. ¿Y ellos vienen de todo el mundo o provienen solo de Francia? No, provienen de todas partes del mundo. Eso es lo que quiero decir en primer lugar. Queremos que este centro esté abierto, pero que esté abierto, por supuesto, también significa que esté abierto al mundo. Así que ahora tenemos científicos y tecnología que vienen de todas partes del planeta. Y como le decía, bueno, pues ayer, por ejemplo, encontramos de casualidad, no estaba, digamos, planeado, a Barbara Gutiérrez, una mexicana que lleva prácticamente 21 años trabajando en la Nune, 17 de ellos ya en Francia. Se vino, digamos, como talento. Ella es una ingeniera química de alimentos. Y, bueno, pues obviamente ha logrado, digamos, estar aquí en Francia y sobre todo desempeñarse en esta gran compañía en términos de la investigación y desarrollo que hace de cara a productos, no solo con base en lácteos, como ya escuchamos en la entrevista, pero también con base en plantas. Y, bueno, pues interesante ver cómo se va atrayendo talento prácticamente de todo el mundo, un centro realmente de clase mundial y sobre todo que ha requerido una inversión muy potente en un contexto en donde Francia, pues sí, tiene una vocación de innovación interesante. Y estamos justamente, pues, abordando la entrevista que ayer tuve la oportunidad de hacer con la vicepresidenta ejecutiva de investigación y desarrollo en Danone, Isabel Ecer. Y justamente estuvo en el evento la primer ministro francesa, que hoy está obviamente en el loco del huracán, por lo que le contaba al principio. Ya lo retomaré en términos de la propuesta de modificación del sistema de pensiones. Pero hablaba la primer ministra de justamente la participación de las mujeres en la economía francesa en general a nivel profesional. Y esto fue lo que le pregunté justamente a la vicepresidenta de investigación y desarrollo al respecto. Estamos muy orgullosos porque en RI, en investigación e innovación, ahí tenemos casi la paridad. Entonces, quiero decir que sabemos que el número del que él estaba hablando, pues, es de ingenieras. Yo mismo soy ingeniera. Hay una serie de, ya sabes, mujeres que se dedican a la tecnología, la química, la biología, la bioquímica. Todos los expertos y que tienen competencias y que necesitamos. Entonces, sí, somos muy diversos. Tanto en nacionalidad, antecedentes, perspectiva, tipo de perspectiva de estudio, pero también en género. Y le preguntaba acerca de la inversión, que son, digamos, lo que se había comunicado, 100 millones de euros. No pusieron tanto énfasis en ello, pero esto fue lo que dijo. ¿Y cuánto ha sido la inversión y que habían sido alrededor de 100 millones? 100 millones ha sido la inversión en el terreno, el terreno y la edificación. Sí, es muy grande. Obviamente, y ha llevado un par de años. Creo que al menos dos construir este lugar. Pero no solo es esta inversión en términos de tierra, y lo que suena mal, sino en la inversión en términos de personas y ese hecho, quiero decir, tenemos 550 personas aquí. Y también es la inversión en el equipo. Así que, si estabas pasando por todo el centro, tienes que ir a ver la planta piloto. Me refiero a la planta piloto y la llamo de esta manera porque es en realidad una fábrica y tiene todo tipo de equipo en todo el mundo a una escala más pequeña de la que podemos tener. Por lo tanto, somos enormemente flexibles. Pero, ¿saben? Es una gran inversión la que tenemos en eso. Y es una gran cantidad de dinero la que hemos destinado. Tenemos en nuestra biblioteca agrícola, en nuestra ciencia de vida, en el laboratorio de microbiología, en nuestro canal analítico. Así que, tienes, ya sabes, equipos de última generación en estos elementos físico-químicos, pero también en centros de consumo. ¿Has visitado los centros de consumo? Entonces, quiero decir, está completamente abierto. Es una nueva gran inversión en términos sensoriales, en ciencias sociales, etnografía, hábitos y comportamientos de consumo. Pero tenemos, por ejemplo, lo que llamamos cuestiones inmersivas, que es en donde, ya sabes, tienes metaverso, donde puedes llevar consumidores y proyectarlos. Conoces diferentes ambientes, el futuro, etcétera, para que veas cómo son las personas. Y luego, le planteaba a ella, pues, esta complejidad que implica desde hacer ciencia básica, investigación, a llegar al mercado con un producto. Y esto fue lo que me dijo. ¿Cuál es el desafío en términos de mezclar la ciencia básica y después ir al mercado? La ciencia, de manera obvia, digamos, inventas una molécula o inventas algo que es realmente fantástico para la nutrición. Te puedo dar un ejemplo. La proteína microparticulada es extremadamente difícil y de patentar. Sabes, estamos muy orgullosos de eso. Ahora, tienes eso. Sabemos que funciona. Sabemos que puede darte algo. Necesitas crear un producto. Ahí es donde entra en juego todo el diseño del producto con los consumidores. Construir esto, que es algo bueno, que es realmente algo que se pueda entregar y que pueda llegar a ese elemento. Y luego, eso no es suficiente. Porque te puedo dar una olla. Y, ¿qué es lo que podemos decir a la planta piloto y crear prototipos y llegar a la industrialización? Por lo tanto, tiene toda la tecnología del proceso para garantizar que lo que se creó en el laboratorio pueda ser traducido a una escala de una fábrica. Y luego, por supuesto, está todo el trabajo de fuerza de ventas, pero ese no es mi domingo. Pero es un poco... Por eso es que tienes esta retroalimentación continua. Porque a veces dicen que no podemos producir eso. No, olvídalo. Entonces, tenemos que volver al laboratorio. Y ya sabes, tenemos que hacer muchas otras cosas. Y por eso es la belleza de que tengamos todos los lugares aquí, que estén juntos. Porque tenemos el centro de consumo. Tenemos científicos que son mujeres que están en el laboratorio de ciencias y van a ver los consumidores con el producto porque les da ideas de qué es lo que deben de buscar. Entonces, esa es la belleza de esta instalación. Y luego, justamente, le planteaba que, bueno, pues por eso se tardan solo un año desde la ciencia básica hasta el producto final. Y esto fue lo que me dijo. ¿Y es por eso que solo pueden tardar un año? Sí, porque estamos todos juntos. Y eso es una cosa muy importante. Por supuesto que hablamos de este centro. Pero el centro es parte de una red. Por lo que es un centro muy importante en sí mismo. Y es nuestro centro internacional. Tenemos lo que yo llamo el hermano gemelo, que está en Utrecht. Y luego tenemos otro de investigación y desarrollo en el que trabajamos en red. Por supuesto, donde los elementos y los científicos son más grandes que aquí. Pero es aquí donde estamos todos alrededor del planeta. Bueno, pues justamente ahí escuchamos a la vicepresidenta de investigación y desarrollo en Danone, Seguridad de Alimentos, Isabel Ecer, que pues muy impresionante, por ejemplo, tienen una mini planta, digamos, muy pequeña para ir probando, iterando, digamos, el producto. Porque una cosa es lo que puedes desarrollar a nivel de investigación en cuanto a un nuevo yogur, por ejemplo, este que le digo que finalmente se va a lanzar en el contexto de los Codos Olímpicos, el High Pro. Pero la otra es la posibilidad de, digamos, desdoblarlo desde el punto de vista industrial. Y en ese contexto es que, pues finalmente tiene ahí esa pequeña planta que puede fabricar tanto lácteos como con base en plantas y también agua, que es otro negocio bien interesante. Ayer, por ejemplo, venían en este viaje una nutrióloga y que está, ella está en investigación, sobre todo a nivel de la Instituto Nacional de Pediatría y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación en términos de productos, porque las personas que tienen un tratamiento justamente con respecto al cáncer, pues resulta que pierden mucho peso porque pierden el apetito. Y entonces ahí lo que nos mostraban era un producto que solo se comercializa, pues todavía no se comercializa en México, acá en Francia sí, evidentemente, y que tiene sabores diferenciados, digamos, para lograr que esta proteína, pues pueda darse a pacientes, evidentemente también incluye niños, y pues es, digamos, lo que nos comentaban realmente interesante. La nutrióloga es Isabel Medina, doctora en ciencias, le digo que pues estaba ayer en este viaje, pero sobre todo pues interesante cómo se va desarrollando esta capacidad de producir y de innovar productos que no solo tienen que ver con el consumidor, sino también incluso desde un punto de vista terapéutico. ¡Gracias!